Si el mundo diera vueltas hacia atrás y tú no te movieras y yo pudiera regresar al punto de partida Conversaríamos con las palabras que entendieras esas que no recuerdo ya y que quisiera volverlas a oír para hablarlas contigo Si el mundo diera vueltas hacia atrás y tú no te movieras y yo pudiera regresar al punto de partida Conversaríamos de distinta manera ¿Y acaso volveríamos a ser felices otra vez? Si el mundo diera vueltas hacia atrás y tú no te movieras Conversaríamos de distinta manera ¿Y acaso volveríamos a ser felices otra vez? Si el mundo diera vueltas hacia atrás y tú no te movieras y tú no te movieras ¿Y acasoiedad? ¡Gracias! Gracias.